Música Era tarde para tu costumbre Pero al abrir las contraventanas aún pensé que pudieras estar dormido Me chocó tu postura, sinceramente Porque tú siempre duermes de lado y con las piernas encogidas Que te sobra la mitad de la cama De larga, claro, que de ancha A mí cohibida Pero tú te hacías un ovillo Decías que de siempre, desde chiquitín Desde que tenías uso de razón Pero esta mañana estabas boca arriba Enteramente normal, igualito que dormido Cuando te toqué en el hombro y te dije Vamos Mario, se te va a hacer tarde Retiré la mano como si me hubiese quemado Música Música Gracias por ver el video.